¿O quieres que...? Mira, por favor, vamos a hablar afuera. No, 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 que afuera ni que nada. Y ahora me van a escuchar todos. ¡Amigos! Todo el mundo venga para acá. Sergio, por favor. Acérquense, por favor, acérdense. Aquí Chelito quiere decirles algo, ¿verdad? Sergio. Díselo. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que aquí su amiguita no les quiere decir que ella siempre ha sido una mujerzuela. Que toda su vida se la ha pasado vendiéndose en la calle. ¿Verdad? Sergio, por favor. No, usted se cree muy hombre para insultar a una mujer enfrente de sus compañeros, ¿verdad? Pues a ver si esta es un hombre. ¡Suéltame, suéltame! Dile si es cierto o no es cierto. ¡Díselo! ¿Es cierto eso, chico? ¡Díselo! Sí, Gustavo. Es verdad. ¿Carmen? Ahora comprendo todo, chico. Gustavo, por favor. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Ya ves? ¿Tú no quieres nada que hacer aquí? Será mejor que agarres tus cosas. Te espero en el carro, ¿eh? Te espero en el carro, ¿eh? ¿Habías sabido antes de ver el gastro? Sí, no. ¿Lo siento que se veía? Sí. Yo solo deje de salir a los inferiores para que la corran. Es un niño. ¡Yo! ¡Suéltame! ¡Ajá! ¡Jo! ¡Yes! La verdad es que me estaban haciendo falsas ilusiones. No era épico que no se lo hubiera dicho Gustavo. No te preocupes, Chelo. Dios sabe por qué pasan las cosas. Yo estoy segura que Dios tiene algo mucho mejor para ti. Y yo pensé que al final alguien se estaba enamorando de mí. Claro, Lucía. Yo sé que no hago algo, ¿no? No digas eso, Chelo, no digas eso. Mira, ven. Ven acá. Mira, cada vez que te veas en un espejo, repite, estoy viendo a alguien a quien Dios ama. Alguien de a quien Dios dice que es valioso y que ha sido perdonado completamente. No, Lucía. Ni yo misma puedo creer que me haya perdonado. Los sentimientos de culpa después de la confesión del pecado y del arrepentimiento son de origen satánico e impiden tu crecimiento espiritual. La verdad es que estoy muy sacada de onda, muy desconcertada de almas. Ánimo, Chelo. Mira, si tratas de cargar tu carreta con todas las piedras que el diablo te quiera amontonar, no vas a poder, te vas a hundir. Tienes que apropiarte de las promesas que Dios ha dejado en su palabra. Tienes que memorizarlas. ¿Memorizarlas? ¿Y para qué? Para que cuando el diablo venga a tratar de desanimarte como ahora, tú lo resistas con la palabra. Jesucristo lo resistió citando la palabra. ¿Y luego qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que se va corriendo como perro con la cola entre las patas porque el diablo nunca ha podido ni podrá resistir la palabra de Dios. Pues no la podrá resistir, pero qué guerra lo está dando, ¿eh? Uy, y la va a seguir dando hasta que no venga Jesucristo y lo encadene. Así es que, chiquita, si quieres tener una victoria permanente, tienes que librar una batalla permanente. Pues está en China la batallita. Imagínate estar peleando con alguien que no puedes ver. Pero precisamente por eso Dios nos dejó armas que no son carnales, sino poderosas en Él para destrucción de toda fortaleza satánica, como la fe, la oración, la palabra. Pero dime una cosa. ¿Cuál es ese afán de estarme molestando? ¿Eh? Ah, pues porque ahora que estás en Cristo representas un grave peligro para Satanás y su reino. Porque le puedes quitar la venda de los ojos a muchos. ¿Quitarle la venda de los ojos? Ajá. Mira, el diablo sabe que no te va a poder arrebatar de las manos de Dios, pero sí va a tratar de impedir que des un buen testimonio, desanimándote, por ejemplo. Pablo. Pues, ¿sabes una cosa? No lo va a lograr. No, mira, Satanás no puede vencerte a menos que tú te rindas. Él es un enemigo derrotado, lo que pasa es que muchos ni lo saben porque no leen la palabra. Por eso los trae por la calle de la amargura. O sea que cada vez que se convierte en una persona, es una amenaza para el infierno y el diablo. Así es. Pues, ¿sabes una cosa, Lucía? Lo vamos a vencer. Eso, así se habla. ¡Celo! Ya viste quién llegó. Hola, muchachas. Ay, manita. Ay, qué milagro. Pues nada, solo vine a saludarla. ¿Y esa ropa? No, es hora que un musgo te picó. A ver, cuéntanos de tu vida. Pues, ¿saben? La verdad es que quiero que sepan que mi vida cambió radicalmente desde que entregué mi corazón a Jesucristo. Que llevo una vida nueva. También quiero que sepan que pues que les aprecio mucho. Y que Jesús también las ama. Es más, quiero que sepan que que las ama tal y como son. Y que no importa lo que hayan pecado ni qué tan alejados estén de él. Yo sé que muchos de ustedes se refugian en el alcohol y en las drogas para suplir ese vacío interno que tienen. Que solo una persona puede llenarlo. ¿Saben quién es esa persona? Es Jesús. Vaya, vaya, vaya. Pero miren nada más a quién tenemos aquí. A Chelo. La preferida de los hombres dándose golpes de pecho. No, Yolanda. Soy una persona nueva. ¿Y sabes por qué? Porque he recibido a Jesucristo en mi corazón. Y cuando lo recibes en tu corazón tu pasado queda enterrado. ¿Y qué es lo que pretendes? ¿Venir a condolerte de nosotras? ¿Por qué no mejor te largas a tirar esos rollos a otra parte? Pues porque las amo. Y porque sé que lo necesitan como cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. ¿Saben por qué? Porque todos los seres humanos tenemos la misma necesidad. Y esa es un reencuentro con el Criador. Y eso solo se logra a través de Jesucristo. ¿Y qué? ¿Te sientes muy santa o qué onda? No, no, Yolanda. Mira, la única diferencia que existe entre tú y yo es que yo soy una persona salva. ¿Y sabes por qué? Porque he creído que Jesucristo pagó todas mis culpas en la cruz. Y yo le he entregado mi corazón. Chelo, ¿en qué trabajas ahorita? Dime. Bueno, pues la verdad es que trabajaba en correos. Uf, en correos. Un trabajo rutinario y mal pagado. Y dices bien, trabajaba. Porque te corrieron, ¿verdad? Ay, qué barbaridad. ¿Y se puede saber de qué piensas vivir ahora? Pues yo creo que Dios sobra suplir mis necesidades. Ay, mirenla, qué tierna. Y se va a ir al cielo por portarse bien. No, no, Yolanda. Nadie se va al cielo por portarse bien y hacer buenas acciones. La salvación es un don de Dios. ¿Y sabes cuándo lo comprendí? Cuando me di cuenta que Jesucristo pagó todas mis culpas en la cruz y yo le entregué mi corazón. Chelo, ¿no será que estás pensando en regresar a tu antiguo trabajo? No, Yolanda, eso nunca, ¿sabes? Voy a tener el trabajo más humilde, pero lo único que deseo es que Dios lo vea con buenos ojos. Ay, mírenla, qué tierna. Me dan ganas, señora. ¿Sabes qué? Ella estuvo, ¿eh? Déjala en paz. Ella vino en buena onda. Y si tú crees o no crees, pues es tu bronca. ¿Y tú quién te crees para decirme lo que tengo que hacer, eh? No me creo. Soy chiquitita y ya me tienes hasta aquí. Así es que entra. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Por favor, por favor, por favor. Doña, Yolanda, no se peleen. Yo solamente vine a compartirle la paz y la tranquilidad que siento a la vez recibido a Jesús en mi corazón. Pero la verdad, ya me voy. Yo creo que es lo mejor que puedes hacer. ¡Lárgate ahorita! Que Dios las bendiga. Toma. Sé que me gustará. ¿Qué? ¿Algún problema? Mamá.